No la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Esta dura, 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 que esta dura, manda arriba porque tú te ves bien, esta dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, esta dura, dímenos, dímelo, ¿cómo es que esta dura? Yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, gailer. Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito, eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial. Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir. Esta dura, 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 que estás dura. Más arriba porque tú te ves bien, esta dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura. Mira cómo brilla tu piel, esta dura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que esta dura? Yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam, belleza, retumba, acá otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo acá a la nena que paraliza la calle. Como tú te llamas, de dónde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en este talque. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el arboroto. Tienes el toque, 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 se cae en el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 que está dura. Manda arriba porque tú te ves bien, tatura, mamatita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel, tatura, dímelo, dímelo con alguien. Tatura, yo te doy un veinte de diez, tatura, tura. Tura, tú tienes el beza, y otra como tu mami no hay, pégate, dale, pum, ay, lógico. Tuta, ty, tú tienes el beza, y otra como tu mami no hay, pégate, dale, pum, ay, lógico. Tue tienes el beza, y otra como tu mami no hay, lógico.